Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como es habitual entonces el día lunes, iniciando esta semana, hoy 21 de octubre, nos encontramos con la licenciada en psicología, Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy para hablar de un tema bastante espinoso, diría yo, que son los secretos de familia. Buen día, buen día, Virginia. Buen día, Rosita, buen día a todos nuestros escuchantes, a Chiqui y a Andreita. Acá estamos con un tema sencillito para empezar la semana con algo light. Sencillito. Ya, ¿sabes qué se me ocurrió? Se me ocurrió pensar lo siguiente, que ayer fue el Día de la Madre. Oh, sí. Oh, sí. En Argentina es el Día de la Madre y es un día que en general hay, por un lado, festejos y por otro lado, dolores. Y los dolores son de madres que faltan porque no están más, porque no están más en este plano. Y también de madres que faltan porque hay secretos familiares que no permiten que se sepa quién es. Hace mucho tiempo, bueno, yo me gradué como psicóloga en el año 84. En aquel entonces no llegaba a Argentina todavía información de la importancia que tenían los secretos familiares. Y también era lógico que no llegara porque estábamos saliendo de una dictadura militar en donde hubo muchos secretos familiares, lo que fue, por ejemplo, la apropiación de bebés. Y los secretos familiares en aquel momento privaron y siguen privando de identidad a muchísimos niños que hoy son adultos. Algunos saben que ese lugar en donde han sido criados no es su familia de origen, porque sus papás han tenido el decoro de decírselos. Y otros no. Tienen que sentir sus tripas, sentir sus vísceras, su estómago, su corazón, para decir acá hay algo que no me cierra. Y en verdad los secretos familiares son de toda índole, por supuesto. Diría que este que señalo, la privación de la identidad, es de los más graves secretos familiares. De los más graves, pero hay muchísimos secretos familiares, uno puede ir desgranando. Y en general, mira, lo que produce que una familia guarde información que sería pertinente para los que siguen, es la vergüenza y el miedo. La vergüenza y el miedo. El miedo, la vergüenza tiene una larga lista. Mira, justo estaba ayer terminando de corregir un capítulo del libro que estoy escribiendo y bueno, se me ocurrió hacer la lista de cosas por las cuales uno puede sentir vergüenza y que son secretos familiares y que a veces lo único que uno siente es que uno es una porquería o uno no vale, uno siente vergüenza de sí y no sabe por qué, porque realmente no ha matado a nadie, no ha hecho nada feo, no ha hecho nada ilegal y sin embargo va creciendo como si estuviera manchado y con frecuencia esas manchas no son suyas, son secretos familiares. La palabra secreto, cada tanto me gusta decirlo. Vos viste que yo adoro la etimología de las palabras porque, mira, acá señalo dos nomás que están a la vista, no hace falta ir al diccionario etimológico. Secreto, viste cuando en biología, en la secundaria, veíamos que la glándula tiroides secreta tal hormona y cuando una sustancia está en putrefacción secreta olor y secreta una cosa pegajosa, viene de algo que se segrega, de modo tal que por hermético que sea, el envase en donde hemos puesto el secreto, hay olor a podrido y aquella persona a quien no se le dice lo huele y lo vuelve, digamos, el inconsciente tiene una particularidad que es que lo que hay ahí se expresa. Esos silencios que se guardaron para quien no se quiere enterar del secreto se expresa con pesadillas, se expresa con síntomas emocionales, se expresa con síntomas vinculares. Uno a veces elige, por ejemplo, amigos o parejas que son un síntoma. El vínculo es un síntoma, es como si el vínculo fuera un tumor, un grano, un eczema. El vínculo en sí es representativo de algo que está guardado en la familia. Por supuesto, a veces síntomas físicos también y angustia, ansiedad, inquietud, porque siempre el secreto secreta feo olor. Y la única cura de raíz, cuando uno no tiene más remedio, tiene que curarse con lo que pueda simbólicamente. Pero la cura de raíz para los síntomas de ese secreto se llama así, dos puntos, enterarse. Enterarse significa volverse entero. Mira qué simple, está ahí la vista, a la vista. De manera tal que, si alguien está escuchando esta columna, cuando sea que fuere, porque bueno, ya sabemos que quedan en internet y de pronto alguien las escucha, ahora es octubre de 2019, vaya a saber cuándo, escucha quién esta columna. Necesita hacer, para estar en paz consigo mismo, una revisión de si está guardando cosas que no le pertenezcan. Quien guarda secretos familiares privando a los descendientes de eso es un ladrón, es un ladrón, por más que se justifique de muchas maneras. No estoy acusando, estoy describiendo. Quien roba una gallina es un ladrón, quien roba un auto es un ladrón. Quien roba saber, mira, tu madre es tal persona, está siendo un ladrón, de identidad. ¿Qué vale más, un auto, una gallina o un ladrón? ¿O mi identidad? ¿Qué es lo que vale más? Cuando nosotras éramos chicas era común, por ejemplo, que a los chicos adoptados se les engañara, no se les dijera, a veces se les dijera de adultos, su real identidad. Hoy en día se sabe que eso es privación ilegítima de identidad, es grave, es muy grave, y produce consecuencias graves. Entonces, bueno, a los chicos adoptados para que crezcan sanos se les dice muy tempranamente, yo soy tu mamá del corazón, él es mi papá del corazón, o sea que eso los chicos lo saben desde temprano. Pero la tensión que produce Rosita, el no saber, el no saber un secreto familiar, anoche les cuento a nuestros escuchantes, lo hablábamos en la mesa familiar, estaba, por supuesto, Rosita, mi hermanito, Mario Luis, que es quien hace edición del sonido de este programa, y mi señora madre Eugenia Tonsky, que es súper famosa, la pueden googlear, es un hit, es una youtuber de 88 años. Hablábamos, se me ocurrió esto, estoy mirando una serie en capítulos, una serie vieja argentina, porque me interesan los actores, les cuento a todos, y claro, una serie o una novela, en capítulos, inclusive, por supuesto, un libro, una película que esté bien hecha, en general, tiene secretos, que lo sabe, para que sea efectiva, lo sabe el espectador o el lector. El lector o el espectador es cómplice, sabe que esa mujer, que dice ser la tía de la chica, no es la tía, es la madre, es la madre, pero como nació en esas familias numerosas, estoy ahora hablando de un caso real, en esas familias numerosas, donde nacen a la vez un nieto que un hijo, porque las dos son fértiles, la hija mayor es jovencita y tiene un hijo, la madre tiene un hijo al poco tiempo, un poco antes, y los cría juntos, porque es una vergüenza familiar, en otro tiempo, y en algunos lugares todavía, una hija soltera que tiene un hijo. Entonces, bueno, criamos a los dos y le vamos a decir que la madre soy yo. Obviamente que descubrir que la madre no es la abuela y la tía es la madre, bueno, todos estos secretos sostienen la trama de una película. ¿Qué es lo que siente el espectador? Todos nosotros sentimos. Ay, ahora se va a enterar, ahora se va a enterar, ahora se cruzan, ahora encuentra el documento, ahora se lo dice. O sea, nosotros tenemos una gran tensión del que el secreto sea descubierto. Y es nada más que una novela. Yo me observo, porque lo uso para entrenarme también en auto-observación, y observo la ansiedad que me produce que por fin se entere, que por fin se lo digan, que por fin sepa que le es infiel el marido. O sea, todos los distintos secretos. Entonces, esa tensión se produce en ficción, cuando uno es espectador, y me causa más gracia todavía la emoción que se produce, cuando uno sabe, ese es Julio Chávez, yo lo sé, sé un montón de cosas de él como persona, me encanta como actor, esa es fulana de tal. O sea, sin embargo, ¿por qué me angustio de que no sepa tal cosa? Que lo va a traicionar su hermano. Porque el secreto produce angustia y tensión. Cuando uno observa y sabe la verdad, siente esa presión que tiene el secreto. ¿Cómo no lo va a sentir el dueño de la verdad? El dueño que debiera enterarse de la verdad. Porque sabe que le falta algo, lo siente, y hace síntomas con eso. Y el dueño que le robó la verdad, el que se lo está ocultando, la otra vez hablábamos de la infidelidad, está ya subido a YouTube, el que está mintiendo, el que está ocultando, sabe la verdad. ¿Es inocuo que lo sepa? No, no es inocuo. Porque sabe, para el que cree en la ley, sabe que está cometiendo una infracción a la ley. Porque la mayoría de los secretos implican una infracción a la ley. Y para el que cree en una ley divina, sabe que está cometiendo una infracción a esa ley divina. Y para el que no cree en nada, sabe que eso no se hace. Lo sabe, por más que se justifique. Entonces, lo que yo puedo decir y pedirte la palabra es, si alguien está escuchando esto y es dueño de un secreto que al enterarse el otro le completaría la vida, tiene que decirlo. Y si no se animó a decirlo, el protagonista, el que, por ejemplo, se apropió de un niño, el que está siendo infiel, nosotros, si lo sabemos, tenemos que abrir la boca, abrir la boca y decir, yo no lo puedo hacer en forma profesional porque soy psicóloga, pero no me cabría duda de si una amiga, yo veo que le están siendo infiel, pues voy a ir a decírselo, así se pelea de por vida conmigo. Yo te lo avisé. Siempre, el secreto tiene que ser dicho. Entonces, y si alguien tiene ese secreto y es más grave que eso, es necesario que lo diga, que abra la boca antes de irse de este plano porque le va a devolver, va a devolver lo que es suyo a su dueño, que es la verdad. La verdad no se puede robar. Diríase, Rosita, que, y la vergüenza que me da si digo la verdad, haberme la quedado tanto tiempo, y el miedo que tengo que me dejen de querer, y el miedo que tengo ante la ley y de ir preso, presa, si yo digo que, en realidad, mi sobrino, mi hermana, se lo apropió por decir algo que yo ni hermana tengo. Bueno, se hace esto, aguánteselo, mija, aguántese el miedo, hágale cara de frente, hágale rostro, pase por delante de su miedo y hágalo igual porque si hay algo triste es vivir cobarde y más triste morir cobarde. Así que, si da miedo, si da vergüenza, pues hágalo de un poco de muestras de dignidad al ser valiente de abrir la boca o de escribirlo aunque más no sea o de dejar un whatsapp, lo que sea, porque lo único que redime al ladrón de secretos es que aunque sea tarde, diga la verdad. Si no es así, que no se crea que se va a ganar el cariño o el aprecio o lo que sea de parte de aquel que es robado y no lo sabe porque en el fondo esa persona no puede sentir cariño, amor real por quien intuye que le está robando algo que es suyo, que es la verdad. Rosita, ¿me ayudás con esto porque es re heavy? Me disparan muchísimas incógnitas esto del secreto familiar. Por un lado que debe haber una complicidad, por otro lado hay dos puntas en esto de la apropiación de la identidad. Está aquel que fue privado de su identidad o que aún es privado de su identidad y está el otro que le han quitado a su hijo con el cuento o con la gran mentira o la grave mentira de que su hijo ha muerto. Ups, sí, claro que sí, son muchas puntas, son muchas puntas. en ciudades pequeñas se sabe más claramente en la radio la hacemos les cuento a todos desde una ciudad que tiene 130.000 habitantes como seas una ciudad chica y en alguna medida todos conocemos a alguien que conoce. Claro. O sea que todos sabemos quién, todos sabemos que de alguna manera nos conocemos o conocemos a alguien que conoce a alguien que. entonces en una ciudad pequeña hay decenas de personas privadas de su identidad en determinados años que no fue a partir de la dictadura militar. O sea que si está en esa ciudad en todas las ciudades hay. Hay ciudades en donde lo que saltan lo que queda a la vista son hijos nacidos del abuso hay hijos que han nacido o en algunas ciudades una muy común muy conocida fue un hecho muy conocido que hay una serie en Netflix es otra índole de secreto igual de grave en donde un pequeño diario no me acuerdo ahora la serie la película lamentablemente el nombre pero está actual si lo googlean lo pueden encontrar un diario de Chicago empieza a escarbar información a partir de un adulto que denuncia un abuso en la iglesia y empiezan a indagar es un diario pequeño pero se ponen a sus hombros llegar hasta el final de la verdad y termina habiendo en ese caso un juicio a 82 abusadores escondidos por la iglesia fue muy muy renombrado eso debe haber sido en los años 60-70 más o menos resonante o sea que en distintas ciudades hay distintos secretos que son colectivos y esos secretos hay que sacarlos a la luz sea quien sea que esté detrás una gran institución como en ese caso o a veces se sabe que tal profesional es un entregador de bebés bajo cualquier excusa a veces se dice que el niño ha muerto a su madre se le dice eso otras veces se venden bebés detrás de cosas así también hay un estado responsable que acuso acá públicamente acuso al estado de este país de tener una ley retrógrada de adopción que jamás es abordada y que hace que los padres no puedan adoptar fácilmente a los niños es una ley de las peores que hay y sin embargo pasan las décadas los gobiernos y sigue siendo así que adoptar un niño es pasar por un canal del infierno hasta que se pueda llegar a eso entre tanto que hay niños que no tienen familia y están como pueden en donde pueden inclusive en la calle lo que está en el medio es la venta de niños lo que está en el medio es la entrega de niños porque la familia no lo puede criar por ejemplo etcétera 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 todo eso es basura todo eso es basura y tiene detrás una trama secreta y tiene detrás tráfico de niños por supuesto que sí redes que desconozco o sea que no me pregunten no porque me encantaría si lo supiera tome mi micrófono y hablo lamentablemente no lo sé lo que veo son las consecuencias que es la desgracia del adulto que imaginen esto los que escuchan el adulto que sabe que su padre de crianza su madre de crianza le dice sí es cierto yo no soy tu madre pero nunca te voy a decir quiénes son tus padres nunca te voy a decir cómo llegaste a mis brazos qué puede sentir uno frente a ese adulto que me está no sólo me roba la verdad sino que me está diciendo si te la robo y qué nunca te lo voy a decir esa persona es perversa a lo sumo si no es perversa tiene un nivel de cobardía despreciable o sea no tiene perdón no tiene posibilidad de perdón para poder ganarse el perdón lo tiene que eso ganar y la única posibilidad de ganar el perdón es decir la verdad tener la cobardía de no decirla requiere de la valentía de abrir la boca de dejarlo escrito y si no es la persona misma en general hay veces en que el apropiado tiene que padecer a su madre o padre apropiador más la madrina la tía todos postizos porque no son de sangre lo cual no sería un problema si todo fuese sabido que saben el secreto pero tampoco se lo dicen o sea hay unas 5 10 personas que lo saben y no lo dicen qué situación qué situación o sea saber no sólo que me robaron sino que me tengo que seguir haciendo de cuenta que celebramos por ejemplo el día de la madre y hay una trampa perversa Rosita y acá digo esto y vamos si querés al intervalo la ¿puedo decir una mala palabra? sí estás permitida muy argentina la hijaputés yo no soy de decir malas palabras Rosita lo sabe pero este tema la requiere la hijaputés ¿no? que no tiene que ver con la condición de la madre del fulano en cuestión la hijaputés del perverso que quita secretos en donde tiene responsabilidad implica envolver al mentido al al sustraído de la verdad envolver en una trama de culpa en el apropiador hay un clásico el apropiador quiere saber la verdad y el apropiador dice sos un ingrato yo te crié yo te di de comer yo me saqué la comida de la boca para darte la voz si no fuera por mí estarías en la cárcel y ahora vos me presionás para que te diga la verdad que es muy dolorosa para mí entonces todos le caen a la yugular al mentido o sea no al mentidor al mentido para que no sea él el que comete la hijaputés de ser ingrato que porquería ¿no? esa trama de baba en la que se envuelve a la pobre persona a la que se le ha privado esto es muy común en la infidelidad que hemos hablado la otra vez o sea encontré un preservativo usado en tu bolsillo me revisás los bolsillos vos no podría creerlo de vos increíble pero es así es así se da vuelta de inmediato vos solo pensás en vos y te pones eso dice el apropiador claro yo necesito saber la verdad yo 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 vos solo pensás en vos y yo que me he sacrificado y ahí empieza entonces el apropiado por ejemplo en este caso para hablar de este secreto termina sintiéndose culpable el corneado o sea aquella persona en argentino aquella persona a la que le metieron los cuernos o sea que le han sido infiel se siente una basura porque acaba de descubrir hasta involuntariamente que le han metido los cuernos o sea que le han sido infiel que le han mentido y el mentidor hace su última estrategia miserable que es hacer sentir culpable al que quiere saber la verdad y eso es tremendo eso es tremendo así que bueno mi querida este tema sí mira la primera vez que digo una mala palabra en una columna malas palabras son las que les pegan a las demás dice Fontana Rosa Rosita querés dejar con una pregunta o un planteo para segunda parte bueno antes de hacer de los planteos que surgen por favor de esta alocución tuya de este tratamiento de este abordaje las malas palabras son de acuerdo al sentido que uno les da ¿no? Totalmente no existe una mala palabra según el sentido que uno quiera darle hay varias dudas acá bueno por un lado como hace una persona que está viviendo que es víctima ¿no es cierto? de esto de la apropiación o el que ha sido víctima de la sustracción ¿cómo sobrelleva este dolor a lo largo del tiempo? eso por un lado si hablamos de leyes no hay legislación aparentemente que contemple esta situación de privación de la identidad sí entonces sí por otro lado hay una pregunta que es recurrente y es ¿para qué buscas? ¿por qué buscas? ahí perdí tu voz que ¿para qué uno busca? sí el apropiado ¿por qué buscas tu identidad? qué gran pregunta ¿no? parece obra obvia pero no ¿por qué buscas su identidad? me la quedo acá la anoto perfectamente y de ahí claro el día del cumpleaños y todo eso que uno no sabe cuando los cumple en verdad sí bien te llenamos la cabeza de preguntas Virginia me encanta el tema es súper profundo y derivamos en este tipo de secreto en particular pero nos quedamos aquí porque por algo sale así que me lo anoto para el intervalo y después uno que planteaba Griselda que es el el gran este el gran tema de la complicidad exactamente exactamente sí es así es así así que bueno con mucho gusto me quedo acá esperando dale seguimos con Virginia Gawel en contacto con nosotros en este programa y hablando hoy sobre secretos familiares Virginia te escuchamos aquí estoy aquí estoy mejoramos el retorno ahora te escucho perfecto fantástico muchas gracias son dos preguntas y las tomaría en este orden ¿no? ¿por qué busca su identidad el que la busca? en verdad es una necesidad profunda que tenemos todos saber toda nuestra verdad en mi criterio y no es solo el mío en una psicología y sociología y demás que tiene una visión global de lo que le pasa a esta familia humana a la humanidad lo que se plantea es que así como se ve la bajeza hay una evolución de la conciencia humana o sea hay una evolución respecto de cómo vemos a los animales de cómo vemos a la mujer de los derechos del niño los derechos de las distintas etnias hay una evolución en este infante que es la familia humana dentro de eso por eso también hay secretos familiares que empiezan a dejar de serlo y hay en ese sentido todas las revoluciones que uno pueda pensar y en esta evolución de la conciencia humana que se puede ver década tras década muy claramente en la última década en particular Rosita ha habido una eclosión de personas que quieren conocer sus raíces pero inclusive más allá de lo que estamos tratando hoy es muy común buscar por ejemplo en Facebook necesitamos saber si tenemos alguien más de nuestro apellido en nuestro país si existe algún tío en la tierra de nuestros abuelos si existe alguien vivo si hay sitios web donde uno puede empezar su álcool genealógico y ver si hay otro gawel que se quiera sumar ver si hay en otros países ver si hay primos o sea buscamos las raíces hay inclusive genealogistas que uno que trabajan de eso uno les paga y viajan por ejemplo si uno puede pagar generosamente tiene dinero para gastarlo viaja a la tierra de nuestros ancestros en Europa por ejemplo para darnos datos fehacientes de que hay cosanguíneos de tal y tal lugar saca fotos trae datos para que luego nosotros podamos viajar e ir a visitar y ya hay un puente que tendió esa persona que es especialista en árbol genealógico el último poposgrado que elegí hacer hace algunos años ya fue en psicogeneología que es el estudio del árbol psicogenealógico es decir que quien sabe quien es su padre quien es su madre de todas maneras suele buscar reconstruir su historia se junta con primos con hermanos para estar para saber una película que hizo mella al respecto de esto fue los puentes de Madison con Clint Eastwood y la genial Meryl Streep que vemos allí vemos una historia de amor pero la historia de amor si recordamos la película y si no por favor véanla empieza con un hijo y una hija cuya madre muere Meryl Streep y encuentran ciertos objetos y un diario una carta un diario no recuerdo bien que esa madre dejó para esos hijos en ese documento la madre les cuenta que ella se enamoró de un hombre que era fotógrafo que pasó por ese pueblo y que tomó tenía que tomar una decisión quería al padre de ellos pero estaba enamoradísima de ese hombre y decidió quedarse con el padre de ellos y nunca más volvió a ver a ese hombre el poder saber esto por parte de los hijos en la película produce que la hija que se estaba por separar vuelve con su marido y con sus hijos y el hijo que ni se había planteado separarse pero que tenía una vida absolutamente chata decide separarse al saber la verdad de su madre o sea los dos primeros se enojan con esa madre pero los dos una vez que elaboran esa información se enteran se vuelven enteros dicen ajá entonces esto que yo me estaba pasando era un síntoma no lo dicen lo viven y toman decisiones diferentes de las que hubieran tomado sin enterarse esa película tan simple que debe tener por lo menos 25 años calculo 30 años empezó a abrir un panorama de y mamá se habrá enamorado de otro hombre alguna vez y uno empezó a hacer preguntas yo pregunté por ejemplo ¿por qué papá fue hijo único en una época en donde todas las familias tenían muchos hijos? y al hacer esa pregunta sorpresa me enteré de un montón de secretos familiares por parte de la familia paterna nuestra entonces los secretos están envueltos a veces de manera tal que nosotros nunca nos hicimos preguntas que cuando yo me hice esa pregunta era obvia ¿por qué papá no tuvo hermanos? ¿por qué no los tuvo? chachán bueno había una razón entonces los tuvo no los tuvo ¿qué pasó con esa historia? está muy bueno que uno empiece a hacerse preguntas porque uno necesita saber sus raíces cuanto más quien no las conoce en lo básico que es su genética el derecho incluye Rosita por ejemplo el derecho a celebrar el cumpleaños el día en que uno nació el derecho a saber que uno no se está casando con su hermano por ejemplo a saber que tiene una propensión a la diabetes o no a saber que su madre fue heroica a la mayoría de los hijos apropiados que no fueron por causas militares les han vendido para que no pregunten y no busquen el cuento tu madre fue una prostituta entonces el hijo en cuestión se siente dejado de un modo indigno y cruel y no piensa que a lo mejor es una mentira que le están vendiendo para que no hurguen sus raíces y de eso he conocido muchísimo así que valdría la pena que alguien que sepa que ha sido adoptado y que tiene esa historia que se pregunte si es real o si nos queda cómodo a veces comprar una realidad en mi caso han sido otras realidades comprar una mentira no familiar en mi caso mentiras de pareja que saber la verdad era tan doloroso que prefería no preguntar entonces hay veces en que la persona no indaga se queda con lo que le han dicho porque no tiene la valentía pero eso no es gratis eso tiene algo muy duro dentro de sí que es yo no tengo la valentía de preguntar yo no tengo la valentía de ir a mirar si eso es verdad y con eso muchos privan de la verdad a las generaciones que luego vienen porque muchos hijos apropiados hoy son abuelos o papás entonces se dice Rosita que en los secretos familiares se prepara el mentidor el que guarda el secreto le hace juegos de manipulación a la generación siguiente para que no piense no se haga no se haga preguntas no se haga preguntas eso hace que la generación siguiente no piense siquiera en eso hasta que el secreto aparentemente desaparece en la generación siguiente lo que tengo para decir desde la psicogeneología es que los secretos de tres cuatro generaciones cinco generaciones atrás los siguen padeciendo generaciones venideras es decir que hay cosas que nosotros vivenciamos como síntomas que no alcanzaron a resolver nuestros tatarabuelos y que hay veces en que nosotros haciendo terapia indagando y ahí iría tu segunda pregunta cuando no se o sea uno ¿por qué investiga su identidad? porque es indispensable en un humano hay un llamado a conocer todo lo posible de la propia verdad entonces es necesario indagar en la historia familiar de los familiares vivos nuestros yo con mi hermano he jugado el juego ¿cómo era tu hermana? que soy yo la única hermana ¿cómo era tu papá? porque era distinto para él que para mí porque su mamá era distinta para él que para mí ¿y qué te pasaba a vos cuando mamá estaba enferma? y eso averiguar mi infancia a través de mi hermano ha sido revelador y a lo mejor para él averiguarla a través mío entonces eso es muy interesante entre familiares que todavía están vivos y pueden relatar su familia que no es la misma historia que tengo yo registrada así que eso es una invitación que hago provocando muchos disturbios familiares en esta invitación pero muchas claridades les garantizo por último esta segunda pregunta Rosita ¿cómo afrontar la falta de información? cuando ya no hay nada que hacer no hay manera no hay manera legal no hay manera de rogativas mientras haya un ser vivo la verdad yo apelaría a todos los medios inclusive por más que te envuelvan de culpa a decir yo no te vuelvo a ver hasta que vos no me digas la verdad no te vuelvo a ver me ocuparé de vos a la distancia pero yo no te vuelvo a ver hasta que me digas mi verdad o sea jugamos a manipular bueno me corro de toda manipulación todo vale en ese sentido porque lo que se juega es algo muy grave muy grave la apropiación de identidad es de lo más grave que hay entonces vale no digo todo de todo en el sentido ético todo lo que sea ético vale y cuando ya no se puede porque todos los que saben la verdad están muertos porque los caminos se cierran porque nos han dicho una parte de la verdad pero ya no tenemos cómo seguir hay un momento en donde ya no hay cómo porque se vendieron bebés y no hay registro de eso y se han cuidado de que no lo haya porque se dieron bebés y no hay registro de eso así que bueno fue el modo en que sucedió hay veces en que lamentablemente en la cadena última ha habido alguien que de un modo bondadoso ha dado ese bebé porque iba porque nació en una familia muy violenta he conocido algunos casos así en donde el que dio entre comillas adopción en los tiempos en que no se decía el origen de la adopción lo dio porque sabía que ese niño en esa familia iba a ser criado de un modo tremendo hizo bien no de esa manera no de esa manera pero hay veces en que en el fondo de la historia no hay una mala madre que abandonó a un niño sino otro tipo de historias historias tremendas sin embargo uno es dueño de esa historia es decir que alguien hace algo equivocado por razones bondadosas es complejo esto que hacer entonces Rosita para redondear cuando ya no se puede hacer nada en verdad vale lo mismo para cualquier otro secreto cualquier otra cosa que uno no pueda resolver hay veces en que lo que uno no puede resolver por ejemplo es la muerte de alguien que uno desapareció por ejemplo en la época de los desaparecidos que no es una época pasada en algunos países sigue sucediendo en algunos países sigue sucediendo entonces no hay tumba no hay no hay duelo más largo que aquel que no tiene una respuesta final entonces por eso todo lo que vimos con el el barco el submarino que se hundió la necesidad de saber qué pasó la necesidad de encontrar el submarino los cuerpos se necesita saber la verdad entonces se está ahora Argentina es modelo en todo lo que es peritaje forense o sea genética de saber este es el cadáver de su hijo en la guerra de las Malvinas recién ahora se está recuperando identidad o sea la tumba del soldado desconocido desconocido nada ahí hay el hijo de alguien que está vivo o el hermano de alguien que está vivo entonces para alguien recuperar aunque sea esos huesitos es el fin de una historia y se cierra un círculo eso es indispensable Rosita para el psiquismo humano todo lo que no se cierra es algo que hace mucho ruido adentro cómo hacer cuando algo no se cerró se busca hacerlo de un modo simbólico el modo simbólico yo en mi jardín por ejemplo tengo un rincón de los ancestros el rincón de los ancestros de mi jardín tiene una rueda de carro como la rueda del carro en el que me llevaban a la escuela tirado por caballo porque era el medio de locomoción que había tiene calas como las que cultivaban las que tenían mis abuelos tienen plantas que son propias de mis de mis ancestros hay leña como de la cocina a leña que tenía mi abuela y ahí para mí ese es un homenaje a todos los que yo no conocí a los polacos que han muerto en guerra inclusive a los hombres que pudo haber matado mi abuelo que estuvo en guerra que le faltaba un dedo por esa guerra pero mi abuelo no hablaba de la guerra no se hablaba de la Polonia que se dejó muchos secretos familiares por ejemplo de esa índole son de inmigrantes que dejaron la tierra con la promesa de ayudar a los que quedaran allá pero cuando llegaron a hacerse la América donde la América en la América la plata se juntaba con pala decían en aquel entonces y aquí eran pobrísimos y vivían en conventillos y tenían que comer de lo que había y trabajar de lo que había entonces no pudieron cumplir la promesa de mandarle dinero a los pobres de allá y eso era vergonzante para los que quedaron acá todo eso pesa sobre nosotros sus descendientes y resolver eso y darse cuenta de que por tal causa uno se comportó de tal manera o tenía tal síntoma bueno cuando no podemos hacer otra cosa hacemos como hacen en Japón un altarcito para nuestros ancestros los que no llegamos a conocer es como un cierre simbólico como hacen los sueños el inconsciente fabrica sueños para lo que no puede cerrar en la vigilia Rosita así que bueno un ritual en el que agradezcamos en el que honremos aquello que fue o en el que cerremos una historia que no ha sido cerrada espero ser poder bueno haber sido claro en esto tan complejo lo de los rituales valdría otra los rituales de cierre son prescripciones psicológicas o sea tienen un fundamento en la psicología no es algo que no se conozca en psicología se utiliza la prescripción de rituales como se prescribe un medicamento así que con esto y tus palabras cerramos la columna Rosita ¿querés? si son palabras de Jessy en realidad que creo que a vos te agrada mucho que sea así ¿no? prefiero una verdad al desnudo que una mentira vestida de fiesta totalmente me encantó Jessy me encantó es una hermosa frase una hermosa frase y y deseo que todos los que tienen que enterarse para volver a ser enteros ojalá esta columna sirva para que el que tiene alguna verdad no dicha la diga esto yo lo he pedido en lecho de muerte a familiar a una familiar en particular que recién ahí cuando creyó que moría después vivió dos años más largó un montón de información que tenía y eso no se lo puede uno llevar a la tumba he tenido como cierre he tenido que lidiar con secretos que he recibido como terapeuta y que no he podido develar porque bueno guardo secreto profesional y conocer las consecuencias a posteriori de secretos que alguien se llevó a la tumba porque he trabajado con pacientes que estaban en situación de partir de este mundo y que su último acto era confesar secretos muy serios de familia pero bueno era una confesión a mi persona y ya no tenía tiempo de confesarle a su familia y conocer luego las consecuencias de esos secretos no revelados entonces ojalá que esta columna traiga inquietud de preguntar en quienes no se han preguntado necesidad de informar a quienes tengan información que no es ético guardar y coraje valentía para afrontar la vergüenza o el miedo que produzca decir lo que nunca se dijo entonces ojalá ojalá aunque si en un caso sucedió ya sería un montón ojalá ojalá y que se sientan acompañados quienes sienten que esto es grave que no sientan culpa nunca sientan culpa de preguntar por la verdad de ustedes porque es de ustedes es de ustedes como es el cuerpo de ustedes la sangre de ustedes todo eso mi sangre es mía mi cuerpo es mío este dedo es mío como no va a ser mío mi origen entonces bueno hay todo derecho mi verdad es mía no me la roben Virginia ya ha despertado inquietudes estoy recibiendo mensajes bueno mi corazón gracias por este espacio no al contrario un abrazo muy muy grande cariños a todos los que han escuchado la columna en diferido y en directo gracias que tengas una excelente gracias Jessy gracias André gracias Mario Luis gracias a todos y gracias a vos Rosita un beso en la frente y un abrazo a todos nuestros escuchantes muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima Virginia Gawel abordaba un tema realmente complejo los secretos de familia la privación de la identidad gracias a todos gracias a todos gracias a todos